Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más. Familia bendiciones, aquí su hermano Cález Luima y estoy aquí compartiendo un momento chéverísimo con Elaine, así que este próximo martes, Elaine, ¿qué va a pasar el próximo martes? Compartiendo la visión sale al aire con Cález Luima, nos vamos a Santo Domingo, un programa maravilloso para todos ustedes. Ciertamente nadie puede perderse esta gran oportunidad, yo sé que cada palabra que salió de nuestra boca será de gran bendición para cada corazón que va a estar sintonizando este próximo martes. Cález es a las 8 de la noche, nos vemos. Desde ya quiero que el mundo se... ¡Suscríbete al canal!